Tu fidelidad es la verdad Tu fidelidad incomparable Madre como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Madre como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Es grande tu fidelidad Incomparable Madre como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Madre como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Madre como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Porque cada mañana es grande Tu fidelidad Porque cada mañana es grande tu fidelidad Gracias Jesús Eres digno y alabanza Gracias por acompañarme Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios La Simona Bendito Dios Gracias.